En esta conferencia de prensa es para hacer una denuncia al Ministerio Público porque realmente nosotros hemos visto un supuesto acto de corrupción en la Gerencia Regional de Trabajo donde realmente el acto de corrupción se ha visto en este Ministerio de Trabajo empezando por la subdirección regional de conflictos. De esta manera el Sindicato de Trabajadores de la Azucarera de Casagrande está denunciando presunta colusión del Gerente Regional de Trabajo con el Grupo Gloria ello tras declararse improcedente la huelga que iniciaron el 6 de junio motivo por el cual fue suspendida. El Ministerio de Trabajo declaró en primera, segunda y por último resolución gerencial improcedente prácticamente viendo la corrupción del Ministerio de Trabajo porque a nosotros se han inventado, dentro de nuestro cronograma no hay un secretario técnico ellos han sido inventados para declararlo improcedente ¿Por qué? Porque ya sabían que era la última instancia y no podíamos hacer nada de aquí tenía que pasar por el judicial. El secretario sindical mencionó que tras el anuncio de la huelga la policía ha reprimido la intención de los trabajadores de acatar dicha medida por ello informaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra el gerente Otto Vargas y la subgerente de negociaciones colectivas. Bueno, nosotros en estos momentos, en nuestros asesores legales vamos a hacer las denuncias judiciales, penales a los miembros del Ministerio de Trabajo ¿Cuánto vargas? Sería con la doctora Emilia Rebaza y Otto Vargas Mira, imagínense, nosotros presumimos porque imagínense cómo nos pueden inventar un cargo de que no existe ni en los estatutos ni en nuestro cronograma de directivos. Como se recuerda, el sindicato viene solicitando desde hace algunos meses el incremento salarial de 250 soles y un pago de 2.000 soles de bono requerimientos a los cuales el Grupo Gloria, administrador de esta azucarera, se niega a cancelar. Nosotros estamos reclamando el aumento de sueldos y salarios y un cierre de bono empleo. Bueno, nosotros tuvimos la propuesta de 250 soles de aumento y 2.000 soles de bono y la empresa se mantiene hasta la octava vez, 160 de aumento y 1.000 soles de bono y el Ministerio de Trabajo dio la media que llevó a 205 y 1.500 de bono. Saucedo Castillo mencionó que debido a la represión policial tuvieron que suspender su medida de lucha, pues temen despidos masivos.